Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Picudísima y esta vez les traigo un video de una colaboración la cual la hizo mi amiga Mary Rowe Oviedo muchas gracias amiga por habernos invitado a este colaborativo que se llama Noche de Gala 2014 y pues yo les traigo un video super cortito sobre un outfit muy relajado que a lo mejor es una opción chida, suave para ese día y bueno pues muchas gracias por ver y no se olviden seguirme en mi Facebook y las dejo con el video, bye! ¡Mariscada! ¡Dite! ¡Más fuego! ¡Gracias! ¡Gracias!